Un nuevo vídeo y me hace muchísima gracia estar viendo un par de vídeos que yo no sé si es que va todo con rebufo, como se suele decir. Hace ya dos meses que dije que era un problema las redes de supercarregadores de Tesla porque se acumulaba gente, muchísima gente en algunos trayectos. Hay carreteras muy concurridas, sobre todo entre Alemania y España, entre Portugal y Alemania, Francia, Suiza, Italia. Son carreteras que mínimo una o dos veces a la semana se llenan por diversos motivos y que parece mentira que estas empresas como Tesla no lo hayan podido prever. La verdad es que he viajado en diferentes épocas del año y siempre hay momentos puntuales en los que tienes problemas, incluso en gasolineras. Esto también tiene que ver mucho con que no todos los países disfrutan de tres meses de vacaciones en verano escolar, como puede ser el tema en España. En los otros países las vacaciones de verano suelen ser un máximo de cinco semanas. En muchos países incluso un poquito más, dos meses, pero nunca tan largo y tan prolongado como en España. Y luego hay países en los que por tradición se hacen vacaciones en otras épocas del año. Otras épocas que no tienen por qué ser necesariamente navidades o semana santa, que son las que se estilan en España. Pero como digo, en las culturas de Europa hay otras fechas en las que nos solemos mover. Hay gente que se mueve mucho en mayo, hay gente que se mueve mucho en febrero, hay gente que se mueve mucho en septiembre, hay gente que se mueve mucho en octubre, hay gente que se mueve mucho en noviembre, según... Y puntualmente puede ser que se encuentren en carreteras que unen países, carreteras que veis con la de donación de Europa 90, por ejemplo. Son carreteras que están muy, pero que muy visitadas. Otra de las cosas que también dije en mi canal, incluso antes de tener el Tesla, es que los precios tenían que subir no solamente por el aumento del precio de la electricidad, sino porque si se aumenta en un 20% en toda Europa el nivel de coches eléctricos vendidos, automáticamente sabemos que va a haber un 20% más de coches que están ahí cargando gasolina, cargando electricidad. Y como he dicho muchas veces, el consumo de un coche es bastante superior a lo que se consume en una casa, en lo que sería en el hogar. Entonces es normal que una cosa que se gasta más electricidad que en el hogar, tiene que salir mínimo al mismo precio y si lo queremos mirar de un punto industrial, incluso un poquito más caro para poder compensar esa disponibilidad de la electricidad en el momento que a ti te hace falta. Por lo tanto, como te hace falta en muchas clases de tiempos, para que tú puedas tenerla siempre cuando tú quieras, tienes que pagar un poquito más. Como digo, lo estoy diciendo ya, incluso antes de tener el coche, son cosas que son normales. No es nada que no se pudiese prever. Y alucino cuando veo canales que siguen defendiendo de que no hay problema en las cargas, igualmente que alucino cuando veo canales de YouTube que dicen que, ¡Uy, qué sorpresa me he llevado! ¿Por qué he tenido que esperar para hacer una carga? Ya tuve problemas el primer mes de tener el coche, en este caso. Deciros que esta semana he estado en cargadores de Ionity, he estado en cargadores de Move, he estado en cargadores de Swiss Charge, he estado en cargadores que normalmente tendrían que estar vacíos. Y ver que hay otra clase de coches que no solamente Tesla y que estén cargando en esos cargadores es porque se está moviendo la gente en coche eléctrico. Y si la gente de Tesla tiene que irse a cargar a 100 metros a un cargador no Tesla, es no solamente por el precio, sino también por la capacidad. Y esto ya pasaba hace tres meses, y cuatro, y yo me empecé a informar del coche eléctrico en enero, y lo supe ver en febrero. Otra cosa que quería comentar en este vídeo es que parece ser que en los canales se suele poner como el centro del mundo a Estados Unidos, a Alemania y a España. Y esto está muy bien, porque hay que tener alguna que otra referencia. En teoría, el mercado europeo tendría que ser todo igual. Y cuando escucho hablar de ciertas cosas, me quedo un poquito parado. Como sabréis, he empezado a ver lo que serían las entregas del modelo S, el Plate. El otro normal no lo han puesto ni siquiera en venta, por lo que estoy viendo en la página web de Tesla. Los reservas hoy, en Suiza, hoy, o sea, hoy estamos a día 17 de agosto de 2022. Pues el coche vale 124.900 euros en Suiza, al día de hoy. En Alemania vale 135.900. Tengo que corregir este dato. El precio es 137.900 en Alemania. Y en España vale 139.900. La diferencia abismal entre los sitios es que, bueno, el modelo S se empieza a entregar a partir de diciembre de 2022 hasta febrero del 2023. Pero el precio tendría que ser todos más o menos igual. Bueno, sabéis que aquí tiene que ver mucho lo que se lleva al Estado. Aquí el IVA es un 7%. En España sabéis que es un poquito más y en Francia y en Alemania también un poquito más que en Suiza. Otra cosita, el modelo Y, el modelo 3 Long Range, que es el que he visto más, se entrega en plazos de hasta menos de un mes del modelo 3. En blanco, en rojo, en negro, en azul, en gris, da igual las llantas que quieras, con o sin software upgrade, un mes, al día de hoy. Antes del verano, tenemos que esperar hasta octubre. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Muchas anulaciones? ¿O es que, claro, en China pueden exportar la mitad a China y la otra mitad a Europa? Si en China han comprado menos coches, hay más coches disponibles para Europa. Y al contrario. ¿No? La disponibilidad de coches en Estados Unidos y en Canadá tiene que ver con la producción que se hace en Estados Unidos. Puesto que China no exporta a Estados Unidos por los aranceles. Se le sale más caro a Tesla importar su coche de Tesla a China que de Tesla a Estados Unidos. Aquí se lo ha puesto difícil el gobierno americano a Tesla, ¿verdad? Otra cosa que me hace gracia es que cuando hablan de los Teslas que hay en China, pensar que la mayoría de los coches que se venden en China, de empresas europeas y americanas, el precio de venta en China es el 50% del valor que va a tener en Europa. Y el 50% de la producción de esos vehículos, de esas empresas que no son chinas, se tienen que vender en China por convenio. ¿Por qué estas cosas no se dicen en canales de YouTube que hablan de coches eléctricos que llegan a Europa? ¿Por qué no se dice? No lo entiendo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que no haya habido mucho viento. Y nada, nos vemos aquí, en este canal, en un próximo vídeo. Espero que estés ahí, que le des un buen like, que me pongas comentarios para poder responderos en un live streaming. Que los voy a recoger estas preguntas o estos comentarios para poder hacer una emisión en vivo. O quizás un vídeo un poquito más largo respondiendo comentarios. Nos vemos. Chao.